Francia Márquez reconoce baja ejecución del Ministerio de la Igualdad. En una declaración reciente, la vicepresidenta, Francia Márquez, reconoció públicamente la baja ejecución de recursos por parte del Ministerio de la Igualdad desde su creación. Este ministerio, establecido con el propósito de promover la igualdad y combatir la discriminación en el país, ha enfrentado desafíos significativos en la implementación de sus programas y políticas. La vicepresidenta Francia Márquez compareció este martes a la Cámara de Representantes a una citación de control político en la Comisión para la Equidad de la Mujer, en la que le hicieron fuertes cuestionamientos por la baja ejecución presupuestal en el Ministerio de la Igualdad, que solo alcanza el 0,24% de los 1.8 billones de pesos asignados para la vigencia 2024. Márquez se defendió de las críticas argumentando que es, la primera vez en más de 100 años, que se crea una institución de esta envergadura desde cero, lo que no representa una tarea fácil. Desde su nombramiento como ministra en diciembre pasado, Francia Márquez ha enfatizado la importancia de fortalecer las políticas de igualdad racial y de género en Colombia. La baja ejecución presupuestal del Ministerio de la Igualdad no solo pone en evidencia la necesidad de revisar los mecanismos de implementación y gestión, sino que también destaca los desafíos persistentes que enfrentan las iniciativas gubernamentales destinadas a promover la igualdad y la justicia social en Colombia. Si hoy no estamos ejecutando no es porque no podamos, sino que es que hemos creado una institución de cero y esto no es una tarea fácil. Sí, en 100 años aquí no se había creado un ministerio como el que estamos creando nosotros. Hacía 100 años, desde el siglo pasado y nosotros llegamos aquí con esa tarea, justificó la vicepresidenta. La ministra de la Igualdad afirmó que, a pesar de que la entidad se creó en agosto del 2023, hace menos de un año, en tiempo récord, se ha avanzado hacia el cumplimiento de los objetivos misionales. Dicen que es que la vicepresidenta ministra es perezosa y entonces por eso no ha logrado. No, yo quisiera que a otro le hubiera tocado esta tarea que nos tocó a nosotros, precisó Márquez. Agregó que, la ley se aprobó en agosto del año pasado, para ir también desvirtuando mentiras que se han dicho sobre el Ministerio de la Igualdad, que es que desde enero empezó y no ha avanzado. No es cierto. En enero se firmó, se firmó la ley. Finalmente, la vicepresidenta explicó que el Ministerio de la Igualdad ya tiene listos tres programas enfocados hacia el bienestar de las mujeres, entre ellos el de autonomía económica y el de la construcción de viviendas en territorios en lo que la violencia de género va en aumento.